...en mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de gran oficial al Club Independiente Santa Fe, con ocasión de su séptima estrella de la Liga Posto Bólima. El Alcalde Mayor de Bogotá de Distrito Capital, como Jefe de Gobierno de la Administración Distrital, en ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo 35 del decreto ley 1421 de 1993 y el artículo 20 del decreto 693 de 1971, y considerando que con el propósito de honrar a nacionales y extranjeros que se hayan hecho merecedores de una exaltación en nombre del pueblo de Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá de Distrito Capital, en representación de la ciudadanía, creó por decretos número 693 de julio 7 de 1971 y 480 de 1991, la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá. Que el artículo 20 del decreto 693 de 1971 señala que la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de gran oficial, podrá concederse a personas y entidades nacionales o extranjeras que se hayan distinguido extraordinariamente por sus servicios a la República o a la Ciudad. Que el artículo 1º del decreto distrital 393 de 2004, creó la Orden Civil al Mérito Deportivo Ciudad de Bogotá, con la finalidad de elogiar públicamente a aquellos deportistas que hayan participado en los ámbitos distrital, regional, nacional e internacional, en cualquiera de sus modalidades, o se hayan destacado notablemente en su práctica, organización, promoción o desarrollo y en representación del distrito capital. Que el Consejo de la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá se reunió el día 16 de julio de 2012, y aprobó de conformidad con el artículo séptimo del decreto número 693 del 7 de junio de 1971, otorgar la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de gran oficial, al Club Independiente Santa Fe, con ocasión de su séptima estrella de la Liga Postobón, y otorgar la Orden Civil al Mérito Deportivo Ciudad de Bogotá, al cuerpo técnico del Club Independiente Santa Fe. Que la Liga Postobón es el campeonato de primera división del fútbol profesional colombiano, que es organizado por la división mayor del fútbol colombiano y mayor, el cual se divide en torneo en Liga Postobón 1 y Liga Postobón 2. Que el primer campeonato profesional colombiano fue en 1948, fue ganado por el Club Independiente Santa Fe en la Liga Postobón 1-2008. También para ganar... De esta manera tiene su séptimo título en el fútbol colombiano, que el Club Independiente Santa Fe se encuentra dentro de los 100 primeros equipos de la clasificación mundial de los clubes, top 400, el 30 de junio de 2012, emitida por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Que de conformidad con el artículo 35 del decreto ley 1421 de 1993, el alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital, hace un especial reconocimiento al Club Independiente Santa Fe, con ocasión de su séptima estrella de la Liga Postobón. El mérito de lo expuesto decreta, artículo primero, otórgase la orden civil al mérito Ciudad de Bogotá, en el grado de gran oficial, al Club Independiente Santa Fe, con ocasión de su séptima estrella de la Liga Postobón. Artículo segundo, el ceremonio especial del alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital, hará entrega de la condecoración y copia del presente decreto nota de estilo. Artículo tercero, el presente decreto, a partir de la fecha de su publicación, publiquese, comuníquese y cúmplase, dado en J.D. Instituto Capital, a los 17 días del mes de julio de 2012. Firma el presente decreto, el señor alcalde mayor de la Liga Postobón. Y le diría también que también hace entrega de una placa al Club Independiente Santa Fe. ¡Gracias! Escucharemos ahora las palabras del doctor César Augusto Pastrana Guzmán, presidente del Independiente Santa Fe, Corporación Deportiva.